¡Suscríbete al canal! Y resulta que con sus víctimas de los huachicoleros de la competencia, pues en su closet tenía ahí... O sea, con los de Carta de Jalisco Nueva Generación. Sí, tenía ahí en su closet pues como nalguita tasajeada. Voy a ver, Roda, pero a ver, explícanos la fotografía. ¿Esta es una persona? No, es la carnita tasajeada ahí lista para dársela de comer a sus perros. No es cierto. Exactamente. No, no es cierto. Esa fotografía pues nos la envió uno de los... ¿Y si era carne seca? Pues pruébala, ¿no, güey? Pruébala, nos dices, güey. Esta fotografía nos la envió uno de los policías que participó en el operativo de Atsintla y que quedaron impactados cuando vieron esto de la carne humana que el Bucanas le daba de comer a sus pitbulls. Por eso, sin duda, es un delincuente muy peligroso que en este momento se dice anda por Veracruz, ¿no? En el mundo de Velázquez. Se supone que está resguardado en la zona de Ciudad Mendoza. Pero yo creo que también ya el tema del Bucanas se volvió como una leyenda negra, ¿no? Como una historia bastante... Como el negro de... Como el negro de su WhatsApp, ¿no? ¿No es cierto? Ya todo es negro en esta forma. O sea, es una leyenda porque todas estas versiones que han salido sobre él me recuerdan mucho cuando se hablaba del Caimán en la zona de la trata de personas en Tenancingo. Dicen que había un tratante que era el Caimán. Será el Caimán, será el Caimán. El Caimán decía que es una chamada, será el Caimán. Oye, Rueda, ¿sabes qué? Ya estás cantando mucho. ¿Sí? Ya, deliciado. Te llevas como cuatro canciones. Será el Caimán, será el Caimán. Dice Marcos Pérez Calderón que se mueve más una palmera que Arturo. Bueno, saludos alcalde de Tochtepec. Luego estás chillando, lucho alcalde de Tochtepec, te lo recuerdo. Luego estás chillando. Ay, ya, Rueda, ya no me puteés, por favor. Bueno, te decía, así pasó con un... Pues era un tratante de personas que decían que le echaba a las chicas que no rendían los servicios sexuales que le exigía y se las aventaba a un cocodrilo. Incluso lo dio, por cierto, el Universal y lo publicó hasta la fecha. Las autoridades no han dado con el chingado caimán. Por eso le decían el caimán, porque aventaba un cocodrilo a las prostitutas de la zona de Tenancingo en Tlaxcala. Será el caimán, será el caimán. Y se les multiplica, será el caimán, será el caimán. ¿Qué? No era esa canción. No sé qué canción me estás cantando. Será una noventera. Sí existe, será el caimán, será el caimán. Se va el caimán, se va para Barandillas, se va el caimán. Ah, bueno, es esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!